¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les voy a leer un cuento muy divertido sobre un dinosaurio. Este dinosaurio es un T-Rex y está en la ciudad. ¿Tú qué harías si encontraras un T-Rex en la ciudad? Sería muy divertido, ¿no crees? Haría muchas cosas. O bueno, eso parece. El nombre del cuento es Hay un T-Rex en la ciudad. ¿Qué te parece si lo descubrimos juntos? ¡Vamos a empezar! El tiranosaurio Rex era un enorme dinosaurio que comía carne. Vivió hace alrededor de 70 millones de años, muchos millones de años antes de que aparecieran los primeros humanos. Pero imagina qué pasaría si el tiranosaurio viviera ahora. ¿Cómo se las arreglaría en la vida moderna? ¿Y si el dinosaurio fuera adoptado como mascota? Un bebé tiranosaurio sería una gran mascota, pequeño y suave. Incluso podría caber por una gatera. Pero en pocos años, el tiranosaurio sería demasiado grande para caber en la casa. ¿Y si el tiranosaurio fuera al parque? ¿Menearía la cola si yo le lanzara un frisbee? Sí, pero no porque estuviera feliz. El tiranosaurio tenía que menear la cola cuando corría. Eso era porque todos sus músculos para correr estaban dentro de su gran cola gruesa. ¿Y si el tiranosaurio tomara educación física? Sus pequeños brazos serían demasiado cortos para pararse de cabeza. El tiranosaurio era bastante rápido corriendo, con una velocidad de 8 metros por segundo. Sería casi 5 veces más rápido que un niño. El tiranosaurio sería fantástico levantando pesas. Podría levantar 240 kilogramos o dos hombres muy grandes. ¿Y si el dinosaurio tuviera mucha hambre? El tiranosaurio podía deglutir alrededor de 250 kilogramos de carne en un solo bocado. ¡Eso es casi 2.000 hamburguesas! ¿Y si el tiranosaurio asistiera a una pijamada en tu casa, empacaría un cepillo de dientes? El tiranosaurio no necesitaría cepillarse los dientes. Le salían dientes nuevos cuando se le caían los viejos. Algunos de sus dientes eran tan grandes como un plátano. ¿Necesitaría el tiranosaurio usar lentes? No, tenía una vista excelente. Era mucho mejor que la de cualquier humano. Como un águila actual, el tiranosaurio podía ver un conejo a 5 kilómetros de distancia. Eso es lo que miden 500 autobuses formados en línea. ¿Y si el tiranosaurio jugara a las escondidas? Con su increíble sentido del olfalto, no necesitaría buscar tu escondite. Solo tendría que guiarse con su nariz. Pero el tiranosaurio sería fácil de encontrar. No hay muchos lugares tan grandes como para esconder un dinosaurio. ¿Y podría el tiranosaurio ayudar con el reciclaje? Con sus grandes pies y fuertes mandíbulas, el tiranosaurio sería magnífico para aplastar las latas. Su mordida es la más fuerte de todos los animales terrestres de todos los tiempos. Pero asegúrate de que el tiranosaurio comprenda lo que debe de hacer. ¿Y si el tiranosaurio quisiera tocar la flauta? Le sería difícil. Solo tiene dos dedos en cada mano. Pero sería buenísimo para tocar el tambor. Aquí podemos ver el esqueleto de un tiranosaurio rex. Todo lo que sabemos sobre el tiranosaurio proviene de los fósiles, esqueletos que han estado enterrados durante miles y miles de años. Eso quiere decir que sabemos mucho sobre los dinosaurios, aunque nadie ha visto ninguno. Muy bien amigos, pues con esto terminamos el cuento del día de hoy aprendiendo mucho sobre el tiranosaurio rex. Oye, yo no sabía tanto de él. Aquí tenemos su pasaporte. Tiranosaurio rex. Tiranosaurio rex. Su nombre significa reptil tirano rey. Pesa 6 toneladas. Su longitud es de 12 metros. Su altura es de 4 metros. Su hábitat son los bosques y la maleza. Y su dieta son animales grandes. ¡Wow! El tiranosaurio sí que tenía muchas cualidades y también era muy, muy grande. De hecho, este libro nos dice que tenía la mordida más fuerte de todos los animales terrestres de todos los tiempos. Con este cuento yo he aprendido mucho. Espero que tú también. Y espero que te haya gustado demasiado. Nos vemos en la siguiente lectura.